Tendría que llorar por ti La lista producciones Carlos Solaluz Y Armonía 10 Tendría que llorar por ti De una manera estúpida Ya burlado de mí De una manera estúpida Ya han reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Como un amigo del alma Se ve que no te importo nada Tendría que llorar por ti Y me río como un lópez Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Me río, me río, me río, me río Armonía 10 La lista producciones De una manera cómica Te has portado conmigo De una manera cómica Se ha portada conmigo Se ha portado al estilo Se ha portado al estilo Y no tengo ni una lágrima Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y me río, me río, me río, me río, me río Baila con Armonía 10 ¡A veros! Pico Santo, Aníx, Apiura Y Armonía 10 Y la gente me refería a mi dentro ¡A veros!